No, pero yo digo, mire, por ejemplo, yo vi, yo vi esto, un otro día estaba en un podcast, estaba cachándote que decían que la película del Karate Kid no era un premio, no es tú, ¿cachás eso? No era así como estaban peleándose el primer lugar de Estados Unidos. ¿En qué sentido? ¿De que era muy buena? No, era el combate, bueno. Ah, que no, claro. Era una hueá de la comuna, era como, ¿quién era el mejor de buen cartón? Claro, pero era muy ético. Sí, bueno. Sí, bueno, pero el rollo es que a mí me ha pasado personalmente cuando, por ejemplo, veo TikTok, bueno, esa música bacán, entonces yo veo, a mí yo quiero llevar mucho a mi hija buena a escuchar música, que se puede escuchar lugares, pero aquí, como tú decís, como tú, es poco. Claro, tú lo escuchas aquí. Entonces, quiero aprender a tocar, yo lo he escuchado en un grupo bajo un metro, puro viento, un trompón, un loco batero. Me gustó ese trompón, me gustó ese. Sí, hueón, suena, y los locos se hacen tocar y todo el otro, entonces, pero no es como esa hueá de, ¿cachai? Y de cómo aprender, hueás, hueás, hueón. Como acá, son dos hueás y era, tres, ¿cachai? Igual yo siento mucha admiración cuando veo en el metro, así, a un cabre chico con un instrumento, así, como que tú sabís que estuvo con un trombón, así, o con una sax, así, aguardado, ¿cachai? Como que sabís que el cabre chico se está juntando a tocar un instrumento complicado, así, como... Ah, ya, que es lo que tiene mérito en aprender una hueá, que igual es complicado. Oye, y hablando de karate, un dato que leí hace poquito, que me pareció increíble. Ya, a ver si me decís que el viejo no sabe karate, yo lo sabía. No, 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 el viejo sí sabía karate, panorita. A mí me dijeron que no, no, yo sabía que no. Uy, lo voy a averiguar, yo sabía que era referente de esta hueá, pero no lo sé. Pero como si, porque me dijeron lo que están ahora. Pat Morita, Pat Morita, cuando hizo karate kid, ¿hay vista a, cómo se llama? La rusa, no, no. El protagonista de karate kid, hoy. Sí, pero en la serie nueva. En la serie nueva, ya. Oye, tú te alcanzás como dos, tres caras. Ya, pero lo he cachado, en las películas, el actor es el que tiene casi 60. Sí. 50 años. Pat Morita, cuando hizo karate kid, tenía 53 años. ¿Qué es lo que tú decís? Eso es la comparación. Pat Morita, 53 años, este otro loco, 60 años. Te veía a este hueón, y es un hueón que no ha cambiado nada. Y Pat Morita, a los 53 años, parecía un viejo de 80. Ah, ya, 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 sí te caché. Pat Morita, cuando era viejo, cuando tú lo veías. Sí. Tú decías, ah, tú, un anciano venerable y sabio. ¿Cachai? Y tenía 53 años, ¿no? Que el día de hoy ya es como... Uy, estamos un hueón de nada de trabajar. Claro, cacho, sigue trabajando, ¿cómo querís jubilar? Te faltan 10 años, te faltan 15 años. 15, 15, 15 años. Y sí, pues, el club internacional, que no sé, pues, antes parece que a los 40, 50 años ya como que te tenías que ir de viejo, ya como que tenías que tener que tener que ir de viejo. Porque el otro loco parece, ¿cachai? Tiene casi 60. Beto Cuevas tiene 50 años. Oye, Beto Cuevas. Beto Cuevas... ¿Qué le pasa a ese hombre? Yo cuando veo ese hueón, ¿tú cachai de que se trata mentira? ¿La canción? Sí. No, nunca, nunca sentí mucho de la carrera de... Oye, nunca es puesta de crecerla, pues, allá. Claro. La mentira se trata de que el loco cuenta de que tú que estás ahí con la loca que andaba, que era guapísima, en Argentina. ¿La esposa de siempre? ¿No? No, pues, estás separado, compadre. Ah, ya. Ya, lo que pasa es que mentira era porque el loco se recagaba a la mina. Se la recagaba. Entonces el loco, mentira, se trataba de que él llegaba a la casa y se sentía como el tico, compadre. Entonces el traía que acababa la loca, llegó, pasaba así, no sé, a la otra mina y la meloca le decía, ¿dónde está? Y no, ahí estaba tocando con la ley y la verdad. Me fui a tomar una hueá y el loco era como esa... Yo creo que hay una psicopatía. Ah, ahí con la mentira de... Con respecto a eso. Entonces, de ahí viene la canción. Es como lo que le pasa a Benjamín de Buena. Y con Andrea hemos hablado de la hueá y le decía, ese hueón, en nuestros tiempos, igual era como... No sé si en tu bolada, pero era como... Oye, bueno, el loco se come mina, es un potro salvaje, macho, es la hueá. Pero el loco, ya esa hueá es como que ya era, hueá. Pero hay un límite en que ya es como que tú podías mirar al loco porque... O tener un poco de envidia porque el loco lo hace, pero yo el loco lo hace daño, hueá. Claro, claro. El loco ya es un bolón que, por ejemplo, tuvo con una loca, tiene tres hijos y después se fue a España y es con una hija en Argentina, hueá. Y tuvo tres más allá. ¿Cachado, no? Entonces como que ya no es chistosa la hueá. La realidad es que no le conozco tanto, es que ya... Es como, por ejemplo, músico... Yo sé que tiene un bolón de galán, el rollo, obviamente. Y también sé, y también sé que ahora pasó algo hace poco que como que... Como una bolada de farándula que es loco estuvo impulsado y... O sea, que quebró con la china suave, o algo así. Te pego a la verdad de la baja, parece. Claro, pero mi bolón es que yo siempre a fijar en mi vino considerado como alguien tan aburrido, man, que como... como un ladero, todos sus personajes son... Ah, no crees. Así, un laderamente iguales, él, por su expresión. No, pero estamos hablando de farándula. Estamos hablando de... Sí, pero eso, pero yo los traspasaba siempre a ese ámbito, entonces yo siempre pensé... ¿Cómo se llama el loco del amigo? El Valenzuela. El Valenzuela. Ah, no sé loco ahí. O sea, es que... Pero por qué, por qué el artículo va a ser loco, por qué? ¿Cuál es? 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 No, pero no. Sí, pero no, voy a ver una actuación de los locos, pero... Se llama, güey, la película, la película, o sea, es una serie. Se llama Dementes. Todos los locos, Terly, se cojo. Menos locos. No, nada. ¿Y serio? No sé, te los polos. Hay otros que son más deficientes, otros que como que se les nota mucho que les falta, ese loco interpretando un zorrón de cuarenta años. Ya. Bueno, horrible, así como que... Es buen serio. No, igual, es malísimo, es malísimo. Y, no, pero yo te decía, el zorrón es bueno para las minas, pero ya que hace daño, ya, poco. Es loco que ya te soltona, así como que ya... Que ya les cae mal a todos. Sí, ya como que no... No puede tener amigos porque... No, el amigo no le presenta las cosas. Esos huevos... No, esos huevos nunca tienes que tenerlos así. Nunca, nunca. Yo tuve amigos así y no. Me alcanzaba a hacernos todavía. Pero ya había terminado para locos. No, esos pelitos, esos huevos. Pero sí, pues, esos huevos, que es como ya chistoso. Por ejemplo, en la música y... No, luego, así como... Dirty, ¿has visto esa película? No. Ya. Hay una película de Netflix que es de Poison. ¿De Poison? Poison. Es de ese grupo. ¿De el grupo Poison? Sí, po. ¿Pero una película o no cuentan? No, película Poison, sí. No. ¡Montestru! 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 Pero espera, hicieron una película. Sí. Sí, ese es una película. Ah, está distrito. Sí. El loco... ¿Cómo se llama el grupo del loco del baterista que se convirtió a la Pamela Anderson? Ese grupo. Sí. Sí, el de Tommy Lee. Ya, ese grupo. Ese grupo. Ese grupo. Ya, la película. Ya, la película. La película se llama Dirty. Ah, pero ¿dónde está la Pamela Anderson? No, no. Sale la Pamela Anderson. Sí, donde sale ella. Sí, pero es loco. Aquí hay una película que es de ahora de Pamela Anderson con Tommy Lee. No sé si será la verdad. No, no. Lo que pasa es que esta película habla sobre la película Dirty y es de la banda. Cómo se inició y todo esto. El rollo es que el vocalista, güey, era un güey que se ponga TOCO. 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 Y el baterista... Y él, el baterista, era el único que tenía así como papá para la época así como... Hijo, te queremos. Que te vayas a la bar y el loco era así como... De chave y tal. La cosa es que el loco viene y se va a casar con la loca. Era así pero entera puta. Entonces... No, no, no. No es como de hablar mal. No, porque la loca era una puta. Ya. Y el loco se iba a casar con ella porque el loco se la había comido, güey. Y todo el mundo sabía que se la había comido. Y el loco sería... Al final, no me acuerdo porque no se comió la... La milagre. Pero el vocalista, güey, la hacía todo. Entonces ya, yo siento que cuando los locos son tantos, ya es como ya... Para mí es como ya... Uy. 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 Como que ya con todo, güey. Para la boca. Y con respecto a los libros... Claro. ¿Quieres saber el tema principal? Me encantan los libros. ¿Está el libro? Ah. ¿El libro papel Andrés? Sí, está el libro papel Andrés. Ah. No, pero hay libros... O sea, es que a mí no... Hay libros que son... Dependiendo de libros. Hay libros que ya son como para relajarse. Por ejemplo, a mí miraba la crítica que le hacían a las 50 sombras de Grey. Mi cuñado trabajaba en el cine. Y cachaba a la vieja vestida con antifácito. Yendo a ver. Sí, yendo a ver. Yendo a ver. Sí. Le gustaba caer en ese pelo. Pero yo siento que está bien. Porque si es una lectura rápida. Ahora se sienta hojada. Yo creo que... Claro. No, pero es que también... También... Sí, es una lectura rápida. Está bien. Y la gente que lea también. Ahora, si te sentís lector... Por leer... Si fuera la sombra de Grey... Ahí como es... Ahí hay como un peligro. ¿Cachai? Porque en realidad... Estáis leyendo un libro súper facilito... Mi amigo. Es como... Comerse una hamburguesa con mucho quechua... Y decir... Ah, soy un gran comenzar. No, no... Ah, ya. Si te cachan. No, no. No, no. Sí, pero igual... Si de repente... Si quieren pasar por el ladito. Sí, sí. Yo, por ejemplo... Yo tampoco le he leído esos libros. Como para decirte... Yo llegué hasta la mitad. Hasta que el loco en la cara. Ya. Leí... Lejé el libro... Yo leí... Yo sabía lo que hacía... Leía los clásicos. Un condo leí harto. Drácula. Frankenstein. Ya, sí, sí. El libro más bueno que leí... Fue... El loco de... Así que... Muy bueno el libro. De hecho... La línea me lo que le dio... Fue el de... ¿Cómo se llama este? Cuidado. El... El que investigaba casi. ¿Charles? Sí, bueno. Ah, no. Nunca me leí un libro ahí. Sí, bueno. A mí me gustó el libro. Sí, porque de repente... No cachaba aquel expo... Estaba ese loco... Y era bueno. Y Stephen King... No... Sí que la primera parte era buena... Pero no. No había hecho nunca. Claro. Sí. Es muy cinematográfico va a escribir eso. Te escribes una película. No, no, no. Tiene un... No hay una bondad narrativa. Así es como que... Te la estuviera contando... Es como si... Como si estuviera escribiendo... Escribiendo un guion... Con un par de palabras bolitas. No quiero decir que sea malo, ¿eh? Porque son entretenidos. Pero... Te puede gustar. Ese fueón... Creo que tiene como... Lo que hacía Andy Warhol. ¿Quieres que... La fábrica del tubo... Ah... No, pero... Mi teoría es que... Escribe los libros. Tiene una máquina de... No, no. O sea... También está involucrado en la escritura de los libros. No creo que sea solo una pantalla. Pero sí, yo creo que son... Diez, veinte personas que están... Ya.